Hola, hola, guerras y gones, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien. Hoy estamos en 50 cosas por Emi. Entonces, primera cosa. Mi nombre es Yari Sarleta Arán Contreras. Segunda cosa. Tengo 12 años de edad. Tercera cosa. Voy a la escuela primaria. Cuarta cosa iba a ser... ¡Ay, mis orejas! La cuarta cosa iba a ser que... que vivo en Caboca, Sonora. Quinta cosa es que mi color favorito es el azul. El sexta. Mi color favorito es el azul, como dije. Mi animal favorito es el búho, el lobo, los perros. Tengo una mascota, se llama Terron, es un perro. También, así. También aparte, aparte, aparte de todo, me gusta mucho... me gusta mucho... Mi deporte. Es que el deporte favorito me es el fútbol. Me encanta. A deporte, casi no juego, iba a ser... basquetbol, pero el que no me gusta jugar iba a ser boli. Ya que tengo un brazo quebrado, pues no puedo jugar. A la otra cosa, porque no sé en qué número vamos, te he quebrado un brazo. Aquí. Y en el otro video se lo voy a mostrar. Soy, si se puede decir, aplicada en la escuela. No me gusta mucho andar así, para todos lados de mi escuela. También, mejores amigas, se llama Roxana, Fernanda, Daniela, Sheila, Montijo, que casi no se junta conmigo ya, Cristina, Brianna y Roxana y ya, pues creo que ya dije. Mi comida, mi comida favorito iba a ser el espagueti, la carne molida, la pizza. Las papas, las papas o las francesas, las papas, las papas, las papas. Mi país favorito, el lugar donde quisiera estar iba a ser Italia o París o Francia, cualquiera de ahí. Porque me encanta su idioma, el idioma favorito, pues francés. Esto es una pregunta que me hicieron, creo que en un directo, ¿no? ¿No me acuerdo quién? Me preguntaron, sé, yo ya me la sé, pero entonces vamos a la vamos a hacer. Voy a contar como, como otro dato. ¿Eres gay? No. ¿Estás mintiendo? Sí. Perdón. A ver, otra vez, otra vez. ¿Eres gay? No. ¿Estás mintiendo? ¿Eres gay? Sí, ¿estás mintiendo? No. No queda, no queda, no queda. Ya, ya, ya me voy a dejar esas cosas. No se oye. También otra cosa que me estaba, que me estaba yo así como, ¿de qué puedo hacer? Otro dato, pues por así decir lo que me sé. Y es que, ay, me encanta, me encantan los animales, un zoológico, me encanta. ¿Qué me gustaría más en dar pintado de las uñas? Eso iba a ser muy raro ya que, ay no, me extraño. Porque me gusta estar en las uñas pintadas, aunque ahora no las traigo pintadas. Y estar muy pintada, así que. Las dos, las dos cosas. Otro que me, que me, que te dio una pregunta. Si yo llegara a un millón, o bueno, menos, menos, nunca creo que llegue. Si llego a más de, de, bueno, supongamos que tengo muchos suscriptores, muchos suscriptores, una familia muy grande. Y le preguntara, yo cambiaría a mi perro por esa cuenta. Algo, algo malo, deja, deja, deja el canal, o mi perro, pues no sé qué va a ser. Si digo que mi perro, se enojan ustedes, y mi perro sigue bien. Pues si digo que ustedes, mi perro se enoja, así que. Ustedes, 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 ustedes. Ustedes, ¿eh? Mi canción favorita ya es de Papá Americano, que sale mucho en YouTube, la pueden buscar. También, mi YouTube favorito es Serlina, Kenya Oz, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Mantoja, la familia Jukilop. Y mucho, entre muchos, Lina, mi YouTube es el que más quiero. O sea, me he inspirado a hacer los videos. También, yo he inspirado en YouTube, porque me encanta hacer sentir reír a la gente. Estar en una comunidad que es, para mí, lo más genial. Y me gustaría mucho que se suscriban y denle, 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 denle like. Y activar las campanitas, para que les lleguen los notificaciones. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos.